Encuentro en la institución educativa Los Garzones con Luis Miguel Pastrana estudiante del grado décimo uno y que estará representando a la institución educativa Garzones en el encuentro nacional que se estará realizando en la ciudad de Medellín del veintiséis, del veintidós al veintiséis de agosto Bienvenido, de verdad nos da mucha alegría felicitarte Luis Miguel por este logro Buenos días, muchas gracias porque esto para mí es un logro muy significativo en mi carrera como deportista y este puede ser el inicio de algo mucho mejor que me está preparando el deporte para mí Cuando supiste que te ibas para Medellín a representar a Córdoba a representar a la institución educativa Garzones, ¿qué sentiste? Pues me sentí muy orgulloso de mí mismo y mucha felicidad porque sentir que se están dando los resultados de fuertes entrenamientos y de este mucho esfuerzo me da como satisfacción y felicidad saber que lo que estoy haciendo lo voy a poner en práctica ¿Cuántos años tienes y cuánto llevas en el atletismo? Este, tengo 16 años y ya llevo 3 años entrenando el atletismo ¿Cómo iniciaste en este mundo del atletismo? A ver, ¿de qué momento a otro resultaste metido en atletismo? Este, empecé todo por la influencia de mi entrenador Antonio Pineda el cual me influenció y me incitó a entrenar con él Este, empecé entrenando como aficionado y ya después con el tiempo me fue gustando y tuve muchas convocaciones de clubes ahora pues tenemos con el club Río Runes el cual me está apoyando y ayudándome a crecer como deportista ¿Con qué apoyo cuentan para viajar a Medellín a este encuentro nacional? Este, por el momento me encuentro con el primer día con el apoyo de mi familia del club Río Runes y un club de San Juan Durabá que se llama Greenland ¿Cuántos deportistas, atletas estarán presentes por Córdoba en este evento? Este, aproximadamente para este torneo viajaremos con una comunidad de 50 buen deportista Uy, qué mundo Qué bueno Bueno, me encuentro con el profe Rubén que es el director del grupo de 10-1 Profe, qué significado tiene para usted para la institución educativa Garzones este logro Bueno, dije a todos especialmente la comunidad educativa de los Garzones para mí creo que es un logro importante que uno de los estudiantes de esta institución esté haciendo parte de estas carreras atléticas en la ciudad de Medellín hacia el mes de mayo el joven también estuvo participando en un encuentro nacional en la ciudad de Medellín y creo que va ganando experiencia en esto pero para nosotros es muy representativo que un estudiante haga parte de esta carrera atlética a nivel nacional La institución educativa Garzones, profe, se ha venido en los últimos meses identificando en logros grandes en el deporte es así como en la parte que tiene que ver con patinaje tuvimos hace dos semanas atrás la participación de una de nuestras estudiantes igualmente en la participación del campeonato nacional de softball sub 18 que se desarrolló en Cali que la selección Córdoba fue campeona y allí precisamente hay tres estudiantes de la institución educativa Garzones Melisa Arteaga, Yulisa Arteaga y otras que no recuerdo Ok, si esto es muy significativo para nuestra institución que los estudiantes estén haciendo parte de estas justas deportivas a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional ¿Por qué? Porque están dejando el nombre de nuestra institución en alto y es muy significativo de estudiantes en los intercolegiados que también estamos participando tenemos estudiantes 10-1, Mauricio Alarcón que está participando en boxeo entonces creo que esto es muy significativo para los estudiantes y es de pronto también nosotros como docentes, directivos también acá valorar lo que están haciendo estos estudiantes por nuestra institución Sí, Mauricio clasificó por W a la semifinal del boxeo y esta semana tendrá la participación en esta gran semifinal Felicitaciones, desearte éxitos a ti Luis Miguel y que me regrese pronto como campeón Muchas gracias y pues agradecerle a todos por el apoyo que me están brindando ya que esto es muy significativo para mí en mi carrera de deportista